Bueno, estamos en un video más aquí. Siento que estoy llorando, porque la gripe me embargó mi corazón. Estaba yo tan feliz, jugando pelota el domingo abajo. Nos ganaron otra vez ahí sábado. ¿Por qué no sirve mi equipo? No lo sé, nada sirve lo que yo hago. ¿Ah? ¿No? ¿A qué digo yo voy a jugar? No tengo tacos, no tengo tacos. Yo te dije si tuviera tacos, sí juego. ¿Pero cómo va a jugar de estando contenta? Mira, pero aquí el diálogo de estando está jugando. Pero el diálogo del corredor. ¿Cómo es eso que el diálogo puede jugar mejor sin tacos que con tacos va? Porque él ya está acostumbrado. ¿Qué obra de tronqueo yo que está ahí? Sí, 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 sí. No, yo así sin tacos no creo. Así como en el salón, sí, porque ahí la ley es técnico. Pero en el campo así, para jugar descalzo. No me quedo sentado en la sombrita viendo a ver cómo pierde. Sí, porque... No. No. La Kled y vos apoyando al otro grupo. Gol, decía. Y el otro, la otra portería estaba. Qué mentira. No, sí dijiste. Nunca dije yo un gol. ¿A quién dijo gol? Vos piscos. Todos gritaron gol. Todos gritaron gol. Bueno, fíjate que a todo eso lo que ha pasado últimamente. De todo eso de que... De que se ha parecido. Bueno, había algunos rumores. Incluso antes ponía unos estados ahí. En mi Facebook. Pero había unos rumores ahí. De que yo ya me había casado. O sea que yo ya me había... Enmatrimoniado. Con troncometido. Con troncometido. Dicen que a veces uno de hombres se casa por las tres leyes. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Y no también se casa por las tres leyes. No, pero... Dicen que se casa uno por lo civil, por la iglesia y por el pueblo. Ah, sí, eso es cierto. Así como mi hermano se está casando. ¿Por qué? Ah, solo por el civil. ¿Vos de Adelago? Yo por las cinco leyes. Bueno, pero bueno, vos solo por lo civil. ¿Te casaste? Ya no me acuerdo ya. Tiene como diez años que me casé. Uy... No, vos... Vos solo por lo civil. Vos solo por lo civil estabas, bueno. Yo creo que sí. Bueno. Ya de ahí, por lo... Es que ya cuando... Ponerle que lo complicado es de casarte. Tú te vas a casar con alguien. Tienen que ser de la misma religión para casarse por la iglesia. Pues fíjate que yo sí me casé por la iglesia. Sí. Sí. Por las tres leyes. No me recuerdo Adelago. Yo sí, yo me casé. Y es que mi esposa era de... De diferente religión, ¿verdad? Ah, ¿por qué crees que estamos bendecidos, pues? Estamos contentos al cien ahí, va. No. Me extraña. No, bueno. Y no, yo solo fui cuando... Y no, Romario llevó a mi esposa a la puerta de la iglesia. Llora un niño. Ajá. Puerta de la iglesia, llora un niño. ¿Caso me recuerdo vos? Lo que pasa es que no llegaste. Viendo yo estaba ahí cuando... Y no, justamente tú me estabas grabando, pues, ahí en la iglesia. Es cierto. Cuando la Daylin y la Lucha estaban. Es que yo me había confundido. ¿Sabes con qué confundí yo? Fue cuando se casó la Paola. Claro, tía Paola. La Paola, ajá. La Paola, ajá. La Paola, ajá. Se casó Paola, yo me había confundido. Pero sí, hay veces así. Hay veces que cuando vos te casas y son de la misma religión, está bueno. Así como Abelardo cuando se casan y la otra pareja está ahí actual, está bueno. Ahorita lo que vengo a hacer es que vengo a sacar mi fe de Alba. Para ver cómo aparece uno, soltero, casado. Mira, te sigue molestando, mira. Mira Chuchito, mira Chuchito. No toquen temas de que a mí me hagan hablar porque yo soy mero sobado y comienzo a hablar. Entonces, como se llama ahorita, pues vengo a renovar mi GPI porque me encontró un accidente con mi GPI. ¿Lo dejaste tirado por bolo o qué? Por bol. Por bolo. Por bolo. Por bolo. Por bolo. Por bolo. Por bolo, bolo. Ah. Yo no me recuerdo. Solo saqué mi... Yo solo recuerdo que saqué mi piso para pagar más cerveza y... No te acordás si en esta feria que fue aquí la dejaste empeñado por eso, ¿verdad? Yo creo que aquí esta fe ya lo dejé empeñado por una semana. ¿Y no te acordás? Pero no me acuerdo, no lo dejé en mi D.P. ¡Yasco! ¡Yasco! ¿Por qué? ¿Qué asco? Porque es cierto que por polo uno hace un montón de... Fíjate vos que antes yo me recuerdo... Bueno, fue un convivio de... De... Trabajaba en la asociación. ¿Qué haces? Si lo puedo decir. Trabajaba en la asociación. Y fíjate que hay una botella que es de ronco. No sé si es ronco, trago. No, no se has visto vos. Viene de 50, 60, de 10 años, ¿verdad? Nos pusimos a chocar. ¿Qué es? Y viene de... Mezclar cerveza con... Con... Con no, la cerveza con ron, ajá. Y no miras que con la de recursos humanos... Y no miras de que después termine. Y me subí en el bus de ciudad que salgo cuando. Y llegué a la ciudad que está el tono. Y le contaron a mi mamá. No solo me pegaron cuando... Y me pegaron cuando el otro día. Tomar. Bueno, pues... Y ustedes van a tomar mucha... Dormen así despacito. Suave. No, no estén tomando así a lo... No, no estén tomando así a lo... A lo duro, ¿va? Porque si no... ¿Cómo se llama? Una pena no se cura con una. ¿Con tres sí? No, por eso hicieron los tics. Ah, los tics. Los tics y los dos. Ah, con una, ¿no? Con seis sí. Con seis o con doce o más. ¿Vos te hacen volar alguna vez? Sí. Sí. ¿Pero ya te hace cuánto? Ay, ya tiene rato. ¿Pero te mataste o mal? Sí, ya le vamos a bajar. Ya. Así es. No, ya no, ya no toco. Bueno, entonces aquí estamos, mirá. Ahí, pues, vengan un poco. Es el registro nacional de las personas. Entonces yo vengo a renovar mi DPI. A ver cómo aparece, aparece el sortero. Hay muchas personas me han preguntado. Mira, Miguel, ya te casaste. Incluso una suscriptora. Pero... Está bonito. Hay suscriptores que están bonitos. Porque digan que me escribió, me dice, mire, Miguel, me dice, usted quiere recuperar a su familia, obviamente, sí. ¿Por qué no le piden matrimonio a su patrino? ¿No fue eso? Matrimonio. Matrimonio a él, y ella me dice, y pídale matrimonio a él, y a ver que ella va a aceptar, y se va a casar, y van a vivir felices y juntos por siempre. No, bueno, ya... Ya está bien complicado. No, pero hay suscriptores que te escriben que desearían que tú no pudieras estar juntos. Hay suscriptores que critican, que por qué dice que él irá, me habla a mí, que por qué, digamos, a veces anda conmigo y todo. O sea, hay de todo. ¿Ah? Hay de todo. Hay de todo. Hay suscriptores que están de actuar, hay suscriptores que no están de actuar. Pero, ¿hasta cómo es eso, va? De que ponerle que... Bueno, pero eso es lo mismo lo cree, va. De que... Por todo critican las personas. Ponerle que si me miran con otra persona que no fuera ella, si lo estuvieran criticando. Si me miran... Depende, va. Depende, también. Pero, pero ponerle que me miran con otra persona, va. Y... Y me miran con él, y critican las personas. Depende, también. Sí, dependiendo, ¿verdad? Pero ponerle que ese día que salió el día, se hizo lo que estaba grabando. Por eso, estaba... Lo malo que no hiciste es aclarar en ese momento, ¿verdad? Es que ese es el error tuyo. Que no... Ah, que en este momento, Julano y Mengano y Zutano, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Pero, como le digo yo, pues eso no tiene nada de mal. O sea, no tampoco se está matando a alguien, ¿verdad? Sí, no le dan nada. Te apuesto a que si hubiera aparecido otra persona así al fondo, hubiera aparecido a mi hermano. O hubiera aparecido la clínica. ¿Qué está haciendo solo la clínica con Miguel ahí en la capital? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pero, como no me quisiste llevar, va. Sí, no nos quise llevar, solo él quise este. Entonces, está buena. ¿Qué sería porque me fui solo? ¿Por qué no nos quisiste llevar? No lo llevé. No. Es que hay momentos que uno quiere estar solo, muchachos. No, no seas mentiroso. Entonces, ¿por qué andabas ahí? Ah. Entonces, ya ves, ya ves, ya ves. No, porque, por ponerla porque era. Ya lo ves. No, pero. Y luego, ¿por qué comienzan a dejar comentarios, a decir cosas que no dos? Porque nos enredamos y te enredas en una. No, mira, pues. Mejor ya no hablo. Mejor me quedo callado. Calladito me miramos a poner. Mira, pues, así como dices, arreglado, va. Y uno que te enredas solo era, iba arreglado, no hubo, digamos, un... Un problemita. No hubo, ¿cómo se llama? No tartamudea porque se mira que es mentira. No, un asunto personal. Se acuerda que cuando uno tartamudea, porque yo cuando tartamudeaba en frente de mi mamá, me decía, no, si tartamudeas porque es mentira. No. Entonces, yo fui a arreglar un problema personal, ¿verdad? O los empleos de la casa, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me iba a llevar al demás equipo si no iba a grabar? O sea, ¿aquí íbamos a ir a hacer todo? ¿Para nada? ¿Para asíar? Ah, para asíar. ¿Conocer Guatemala? Sí. ¿No voy a conocer Guatemala? No, porque al menos no te hubieran criticado en ese sentido, no hubieran eso malas entendido. Bueno, ponerle que para mí no había la necesidad de llevarlos a todos, porque aquí vamos a hacer, ¿verdad? Sí, es cierto. O sea, y el cabal estaba ahí a diario y le llevé su cajita a hacer. Va, también. Y casualmente, ahí estaban los capítulos y estaban haciendo tatuajes y una vez. Porque si ya tenía el deseo de quitarme los tatuajes. ¿Tenías o te obligaron? Ah, no, tenía, tenía. Sí, no, pero te obligaron. El corazón te obligó, el corazón te obligó a hacerlo y la mente. No, el corazón me obligó. Va. Pero sí, ya tenía deseos de, digamos, de quitarme los tatuajes. ¿Por qué? Ah, porque sí. No, 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 no. No, no, hay que dar todo. No, está bien, está bien. Y los que faltan, vos. Sí. Yo si hubiera sabido que duele tanto borrar su tatuaje, nunca me hubiera faltado. pero no te dolió cuando hiciste? sabias lo que pasa que pero es bien diferente a que te tatúen unas letritas pero sabias y le echan otro encima donde le van a tapar usted ya tiene como la piel mas sensible mas sensible no pero en el momento en que hiciste uno y te dolió un poquito sabias que un chiquito te dolía poquito y si te hacías otro grandote te iba a doler bastante pero yo nunca me imaginé que doliera tanto ah es cierto no le había puesto asunto cuando uno se hace uno pequeño y se hace otro encima de ese porque yo he escuchado que asi dicen que duele mas fue porque la piel ya esta sensible porque yo por ahi le vi uno a Cleidy pero bueno bien yo se que si en un video anterior te lo dieron porque por ahi anteriormente pero bueno sigamos aca porque ya llevamos dos y quince ah bueno entonces mira por aqui estamos en mi renavi voy a solicitar mi DPI bueno ahi estamos entonces aca 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 aca